Fíjense que la verdad es que Santa Tecla parecería mentira pero es un municipio bastante grande con una gran cantidad de cantones y caseríos y es ahí donde realmente hay muchas deudas que tiene toda la administración y que vienen desde el pasado. Entonces ahí es donde nosotros queremos trabajar por esta gente, por esas necesidades que tienen sobre todo que tienen que ver con la iluminación, la falta de los caminos, que no se les ha dado un buen mantenimiento, sencillamente han sido promesas de campaña que dicen que van a pavimentar algunas calles y no, pasan los períodos de los alcaldes y no han hecho nada. ¿Por qué cree que la gente va a votar por usted si el partido no ha obtenido buenos resultados en las elecciones presidenciales y legislativas? Mire, definitivamente nosotros como CD apoyamos al partido, al presidente Bukele, eso es un hecho y la verdad es que nosotros no presentamos candidato presidencial como CD. Y en cambio, en las elecciones legislativas, pues definitivamente en este momento el partido oficial pues tiene bastante aceptación y nosotros como cambio democrático pues vamos a seguir apoyando. Media vez sean cosas buenas para el país, lo vamos a seguir apoyando. En cuanto a la alcaldía, mire, las cuestiones de un municipio yo la siento que son algo que es más doméstico y la gente quiere que se le brinden soluciones integrales, soluciones de verdad. ¿Qué le hace falta a Santa Teca y Comazacua? Uy, o sea, creo que no nos alcanzaría, por lo menos una entrevista debería ser de dos horas para empezar a enumerar todas las cosas que hacen falta, sobre todo en el tema de la vulnerabilidad de algunas comunidades. Por ejemplo, hay unos, por ejemplo, acá en El Progreso, en El Volcán, hay un montón de caminos e iluminación deficiente, ¿verdad? En Santa Tecla, el sistema de videovigilancia que se le cobra a la gente tampoco funciona al 100%, hay un montón de cámaras que no funcionan y a la gente se le está cobrando, ¿verdad? ¿Entiendes? Por ejemplo, hay comunidades que no tienen acceso a agua potable y antes la alcaldía les daba servicio de pipas y hoy ya no se les está dando, ellos tienen que ir a rebuscarse por su agua. Entonces, un montón de cosas que son, pienso yo, primordiales, que son bien básicas, porque aquí hay que trabajar por la gente y luego poco a poco irnos involucrando en otro tipo de actividades que tiene la alcaldía. Problemas como falta de parqueos y también el tráfico en Santa Tecla, ¿cómo solventar ese problema? Mira, el tráfico tiene mucho que ver el hecho que las rutas interdepartamentales entran al municipio, ¿verdad? Y también el transporte pesado. Ahí tendría que ser un trabajo coordinado con el Viceministerio de Transporte de enviar las rutas interdepartamentales por la Monseñor Romero, por el Boulevard Sur, pero que no entrasen allá a Santa Tecla, ¿verdad? Esa es una de las soluciones que se podrían brindar. En cuanto a los parqueos, también se pueden buscar espacios y nuevas tecnologías que las hay para poder solventarlo del parqueo. Por ejemplo, hay unas máquinas que son multiniveles, que se pueden utilizar y no necesita usted el gran espacio para meterse en vehículos, ¿verdad? Si no con un espacio para 20 vehículos, usted puede meter hasta 100 vehículos. ¿De dónde se va a sacar dinero para ese tipo de proyectos? Mire, ese tipo de proyectos se pueden manejar con asocios públicos privados, ¿verdad? No precisamente tomar del FODES, que ahorita no hay ninguna de las alcaldías que tiene FODES. No esperar a eso, sino que hay que buscar alternativas. ¿Y en el caso de Comasagua, qué es prioritario ahí? Mire, Comasagua es un municipio muy lindo, muy pintoresco. Siento yo que el potencial que tienen, sobre todo por su geografía, es un potencial turístico. ¿Qué proyectos en términos turísticos? Mire, nosotros en términos turísticos y culturales queremos volver a retomar el Paseo del Carmen y partir de ahí y hacer un solo corredor turístico entre Santa Técnica y Comasagua y la ruta que va hacia Comasagua, desarrollar ahí restaurantes y lugares donde la gente pueda apreciar el arte y la cultura nuestra. ¿Usted está confiando en el Tribunal Supremo Electoral? Debemos de confiar en ellos, ¿verdad? Esperemos que hagan bien su trabajo y debemos de confiar en ellos.